Hola, estamos de vuelta, en este caso regresamos con Black Desert Mobile Este juego estilo MMORPG, somos nivel 9 ya Dirán, porque me hubiera puesto a grabar antes, sin embargo no tenía internet y ya regresó Con internet de mierda Nos vamos a meter y ya ven mi atuendo cambió un poco desde la última vez que nos vimos Ya que he estado jugando un buen rato También conseguí algo que se llama, a ver, esto vemos después Estoy en una misión un tanto extraña de matar a estos inútiles aquí Que cuando los veo me dan, me recuerdan a Gollum creo que se llamaba, no se da Mira, pero con una armadura Bueno, antes de pelear me conseguí un caballo Spirit, me lo robé de la película y me lo traje aquí Puedo acariciarlo y el caballo se pone así y sube de nivel O sea, no vas por hacer esto y ya sube de experiencia Bueno Y podemos, a que darles un, he conseguido un movimiento que es este Destroza, ¿verdad? No lo completé Contré a esos duendes que son muy malos A ver, ya, se terminó la visión Dirán, ¿a qué mierdas? Me voy a poner a hacer las misiones del juego para grabarlas, pero no Las visiones son demasiadamente aburridas Son enemigos que no valen ni la pena Así que voy a ir en Speak Nos vamos a subir Voy a marcar en el mapa Parece que acá hay como un tipo boss Acá uno como rojo Amuleto detrás Vamos a, en los videos voy a intentar Es aquí adentro Como mierdas me subo, a ver No, bájate, bájate Campeón, bájate de ahí Altar de Granadiz ¿Me subieron de nivel o qué onda? ¿Y qué es esto? Puedo destruir el amuleto, ¿verdad? Y vale una mierda Trasgo blindado Eh, qué blindado Le doy unas patadas a hacer volando Tengo un montón de misiones Pero vamos a ir para acá Donde están como unas espaditas Vean, ¿por qué no estás en caballo? Es que Quiero ejercitar esas piernas de fide Por favor Ok, aquí hay gente también peleando Contra una piedra La última vez que peleé contra una piedra Valimos Pero esta vez no, eh Recoleta No mames, yo quería recolectar el cofre Y nos vamos a chingar a la piedra Es que son piedras en teletas Como ya sabíamos Y vamos a subir aquí Un putero de nivel No, aquí vamos a dejar esto ¿Qué es esto? Principiante Tala Vete a la chinga Vamos para acá ¿Qué es esto? ¿Me puedo meter esto? ¿Es un portal o qué onda? ¿Cómo mierdas me meto ahí? ¿No puedo meterme? Aquí es algo irreversible Es que hay tragos blindados Y misiones Y yo qué sé Vamos a matar Eso Eso no va así No te hemos hecho Ya me he hecho Que cuatro Y ahí está A ver No manches Pinche Eira A ver Vamos a dejar Estos enanos Estos narizones Por aquí Aquí hay piedras Casi de todo Pero no me Enterrado En la tierra ¿O cómo? No sé ni qué decía Es aquí Un cofre El cofre del tesoro ¿No? Sé que eso les va a dar A todos Porque Todos los que les interese El juego Es lo que les va a dar Matillas 1 1 Qué nombre tan extraño Campamento militar Pero no creo que peleen Contra mí Acá hay unas espadas Pero no parece Que pueda entrar ahí Al portal este ¿Qué es esto? Extracción Vamos a ponernos A picar Y extraer diamantitos Ahí está Subida de nivel Somos unos picadores No sé cómo Meternos al portal Y hay un montón De cosas aquí ¿Puedo hablar Con alguien de aquí? Hay un montón De jugadores aquí Pero no más Están ahí parados Que hay enemigos Tochos Fuertes Este Este que trae La maldición No lo vamos a joder En unas cuantas patas Y era una piedra Bueno Nos matamos Al grandote Herramienta firme ¿Qué es eso De herramienta firme? Es un montón De misiones Que no sé Cuándo van a dejar Hacer el mundo libre No Manche Espíritu oscuro Esta alma Habla Que 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 hay piedras Y de todo Piedra brillante ¿Dónde? Vamos para acá Hasta aquí Cofre A ver Piedra brillante Del cofre Vamos a sacar ¿Qué? Bueno Ya explicándoles aquí Un poquito Me Subida de nivel Somos nivel 10 Ya Vamos a explicarles Algo que les va a interesar En primer lugar Dices aquí ¿Dónde? Cimiento Mascota Relaciones Era en espíritu Y en espíritu Podemos reforzar Nuestras Estas cochinadas Le podemos meter Piedras Y la reforzamos Y se hace más poderoso Y también se repara De todo eso ¿Dónde? Y no solamente eso A ver Me metí en reforzar Despertar de fuerza Transferir Es un montón de cosas Aquí Hace más fuerte Y como mierda Me hago más fuerte Abrir Le puedo meter aquí Más cosas Que ahorita no me interesan Desafíos Hemos hecho una cosa Que no sé que hice Hay un montón de desafíos Como ustedes pueden ver Yo lo que quiero es ver Si hay algún jefe Por aquí A ver Había el duelo ¿Qué es el duelo? Personaje superior 18 Duelo normal Duelo práctica O sea para Hacer un duelo Tengo que hacer 18 Voy a subirme Y que Completa misión De jefe Me buscan Para desbloquearlo O sea Hay visiones De jefes Garra oculta Esto se va a poner Interesante Ya nos vamos a poder Meter al portal ¿O no? Si me dejan Meterme al portal Esto se va a poner Perrón Batellas Dejan A ver Dejen de hablar Ustedes Misión de clan Importante ¿Qué es esto? No sé De qué Demonios Estoy haciendo Misión de jefe Granadiz Nos vamos a chingar A ese pinche Gordo Comenzar Claro que Claro que No lo vamos a No puede realizar Combat Aguto Durante la misión De alete Nos vamos a echar A este Entrar No me importa Que tengamos Que Es un gordo Al que me va a Interesar Golpear ¿Dónde está El jefe Este? Es aquí Esos no son Esos son Esas Sabandijas Que están Por aquí Caminando A ver A ver Deje de patear Campeón Que ya los pulverizaste Es que los pulverizo Que hay un montón De totems Y de más De la madre Anteriormente Esto Esto se está poniendo Feo ¿Esto es un calavero? ¿O qué onda? Vamos a destruir Esa torre ¿De qué? Ni duró nada Sin embargo Estoy viendo Muchos espíritus Muchos espíritus De más De más Malignos Malditos Esto se va a poner Feo Esto se está Poniendo más No manches Ya vieron Lo que me bajaron De vida Me dejaron Técnicamente A ceros Una poción De vida De vida Tengo 27 No Este No vamos a perder Aquí Contra estos Inútil Están débiles Ahí está El jefe Este bordo Se va a poner Feo Chicos Esto va a ser Como derrotar Al jefe Martins O como Demor Se llame Está gordo Es que No sé Que traga Este vato También Que traga Sopa De piedras Como me encantaría Probar una Ok Tenemos Objetivo Puedo chingarme Al gordo Obstáculo Todas Sus Sabaldijas Estas Así es Que vamos A su Gordo Primero Me voy a A chingar A todos Estos Es Bastante Lento No No me Preocupa Sin embargo Si me Mantienen En el Suelo Se va a Poner Fea La Cosa Tiene Cinco Barritas De Vida Maldito Gordo Obeso Graciado Ahí está Es que Lo podemos Esquivar Y nos Vamos A reventar Quítate 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 Parece que va A explotar De energía Oscura De por si Está El cabrón Es feo A ver cabrón Quítate En el Te voy a Dar unas patadas Ahí Como estilo Masaje No has Probado Los masajes Pero es Que me Acaba De hacer La Barba Te voy A reventar Ya Estuvimos A punto De morir Ahí está Has Derrotado A Gran A Gran Nariz O como Debo Y se Llame Es que Hay un montón De jefes Aquí Alcanzar Nivel 50 Derrotar A Guyan Aquí Derrotar A Musan Derrotar A Titianun Hay un montón De jefes Aquí A ver En primer lugar Voy Despertar Espíritu Oscuro 2 3 4 Y el 5 Se va a Ponerme Se va a Poner Bien Y hay un montón De extra jefes Aquí Duelo Vamos a subir Nivel 18 Para el Siguiente Jefe Tengo que subir 8 niveles No va a ser fácil Pero bueno Subí casi 10 Fuera de Cámeras No Subí 5 Nos veremos Estos Atuendos Todos Fuera de Moda Ok Nos acabamos De echar A un Gordo Todo Tenebroso Acabamos De echar Al pico Este video Va a ser Como matar Al jefe Grandadis Con unas patadas Todas Suculentes Vamos a agarrar Nuestro Remedio Que son Más botellas Mágicas Aquí hay más Gente Genialidad Yo soy Victoria Contra Grandadis Y se acaba de Meter a la Gaby ha tenido Piedra de luz Bla 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 Aquí hay un montón De gente Que ustedes Pueden ver Que es esto A ver Hay que ver Un poquito Más Antes de Terminar El video Y Ok Están dando Un montón De cosillas Que me van a servir Eso si Mate a un jefe Y no me dieron Bastantes niveles Yo pensé Que me iban a dar Más Notificaciones A un lado Que es esto A ver Intercambiar Vamos a darle Melones Porque Que no me ajustan Ah si me ajustan Pienso Nutritico Que es Estrolote De piedras Oscuras Piedras Oscuras Es para la ropa Recibir ahora A ver Y que puedo recibir No puedo recibir Esto Acá que Recibir 2500 Monedas Lo que me cae Gordo De estos juegos Es que las monedas No sirven para nada Vamos a votar Por quien voy a votar Voy a votarme Por estos 3000 monedas Están en la basura Bueno Tengo que comprar Algo Ahí está Ya Comprado Claro Para conseguir El campo 2 Que hice Veala Bla 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 Aquí hay un montón De gente Que está entrando Al portal Están llegando Y entrando También todo De mascotas Y un montón De chucherías Mierda Acá En espíritu Y vamos a meterle A esta cochinada Volada Aquí Vamos a meterle El casco Nos disculpas Sin fracasas Depende de la suerte Claro Nos disculpas Si te quedas Sin comida Ahí está Ahí está Ahí está Ahí estamos Sacando perro Chicos También Espero les esté gustando La serie de Infiernos Craft La versión 1.16 De Minecraft Ustedes pueden Tomarlo como Como tipo Así De tutorial Ya saben Que en mis videos La mayoría Son tipo tutorial Como en este caso Ruinas antiguas Ese jefe Que está ahí A la izquierda Demuestra tu poder Se ve perro Sin embargo Necesito ser Nivel 18 Para un duelo Personaje Superior Al nivel 18 O sea Para estar ahí Necesito por lo menos Nivel 50 El cual No he llegado Pero vamos Ahí Voy a tratar De llegar Fuera de cámaras Subir Todos los niveles Que pueda Y poner A ver Y ponerme Voy a chitarme El personaje Así que Chicos Aquí lo voy a dejar Matamos al gran nariz Espero les haya gustado A mi me gustó Suscríbanse Para que vean más En lo que me despido A ver Suscríbanse Para que vean más Ustedes O sea Este juego La verdad Me parece muy bueno Para el canal Si comparamos Los que he subido Al principio Del canal Comparados Con los que estoy subiendo Ahora Es un cambiazo Muy fuerte Por eso me encanta Vamos a agarrar Este cofre Maldito Y bueno Denle like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Chicos Bye Maldito nariz Mía